Muy buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más al canal. Los partidos del día domingo quedaron con lo siguiente. Los Pumas de la UNAM debutaron a Bruno Marioni como director técnico y empataron a un solo gol frente a Monterrey. Los rayados iban en ventaja a un solo gol, sin embargo los universitarios pudieron igualar antes del final para llevarse un punto cada equipo. Le va a pegar Gallardo por arriba de la barrera, le pegó Gallardo, uno a dos toques, ¡pamón! ¡Gol! ¡Uy! Se metió en problemas, Marovero la soltó en González, puede aprovechar la Pumas, la deja en corto. ¿Qué hace Cabrera? Servicio atrás, ya se acomodó todo el equipo de rayados, ¡desvío! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Llegó el empate, apareció el descuido! En cuanto en Puebla, los Lobos no pudieron ganar a Pachuca por la mínima diferencia y quedaron empate a un solo gol. Y finalmente, te dejo Lura. Porque viene el intento por parte de Yago Da Silva, otro recorte dentro del área, retrasa el balón, puede ser la de Lobos al disparo, ¡Gol! ¡Gol! Sí, de acuerdo. Ha sido un buen arranque de esta segunda mitad. Cardona otra vez con este centro remate. ¡Gol! Y bueno gente, hasta aquí el video. Si les gustó, dale like, compártanlo en redes sociales y suscríbanse al canal. Cada fin de semana subiré un nuevo video. Bueno gente, espero que tengan un excelente domingo y un buen inicio de semana. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!